El 2011 fue un año muy importante para las exportaciones del Valle del Cauca. Cuando se compara el noviembre de 2011 con el noviembre del 2010, se encuentra que las exportaciones crecieron en un 10.7%. Esto es una buena noticia para la economía vallecaucana. Los productos más importantes de exportación del Valle del Cauca se concentran en tres sectores. El sector que tiene que ver con caucho y químicos, seguido por azúcar, y lo que tiene que ver con papel y cartón. Estos tres sectores conforman cerca del 60% de las exportaciones del Valle del Cauca. En cuanto al destino de nuestras exportaciones, se destacan tres países. Estados Unidos con el 16% de nuestras exportaciones, seguido con Ecuador y después Perú. También vale la pena resaltar que hay países que están empezando a ganar participación en nuestras exportaciones, México y Brasil, por ejemplo. Esto muestra que nuestra economía está tratando de diversificar su destino de exportación. Esto es una muy buena noticia para la economía vallecaucana. Las importaciones son a veces más importantes que las exportaciones, porque permiten a una sociedad acceder, consumir bienes que antes no estaban disponibles en esa región. También los empresarios se benefician de las importaciones, porque pueden usar materias primas que no están disponibles en la región o más baratas. También nos permiten comprar maquinaria que hace más productiva la región. En los últimos cinco años, las importaciones del Valle del Cauca han tenido un ritmo muy grande, muy rápido, están creciendo vigorosamente. En el 2011 crecieron un 25.6%. Una buena noticia es que el 50% de las importaciones del Valle del Cauca son en materias primas. El 20% corresponden a maquinaria y equipo. Y el 30% restante a bienes de consumo. Las noticias del comercio exterior para el Valle del Cauca fueron buenas en el 2011. Esperamos que la dinámica de las exportaciones y de las importaciones continúe igual en el 2012. Ahora, existen otras regiones del país, como Antioquia, como Bogotá, que están creciendo a ritmos más rápidos que nuestro departamento. Eso quiere decir que todavía tenemos espacio para seguir creciendo y hay espacio para que las exportaciones sigan siendo el motor de crecimiento de la economía vallecaucana y una fuente para el bienestar de la sociedad del Valle del Cauca.